muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis como parte de la celebración de este cumpleaños o aniversario de star citizen bueno pues hicieron un ama o un ama no hay algo que les gusta a ellos que es un el acrónimo de ask me anything pregúntame lo que quieras y participaron bueno pues los peces gordos no chris rovers todo papi y tony surbeck y bueno pues vamos a leeros las preguntas clave y vamos a intentar hacer lo más rápido posible porque tiene pinta de que este vídeo se puede alargar así que bueno pues sin enrollarme más vamos a ello la primera pregunta trata sobre los npcs y cómo va a ser el gameplay relacionado con la tripulación y es que bueno desde la misc dur no con una pequeñísima tripulación quizás ya la carraca algo más grande otra 890 ya que ya requieren 5 o 6 personajes quizás estamos hablando también de naves más grandes como la javelin que requieran no sé 50 personajes bueno sabemos que esto es algo que está que aún le queda tiempo vamos a decir que le quedan años y la cuestión es que como como lo tienen planteado no porque desde hace ya bastante tiempo que no han hablado o han hablado ligeramente o muy poco sobre esto para ello bueno pues responde todo papi que dice que bueno que los primeros pasos en cuanto a los roles están siendo construidos capitán ingeniero todo eso funciona de una manera similar a cómo lo haría un piloto o lo haría un cañonero no actualmente tienen algunas de esas funciones de la inteligencia artificial funcionando como por ejemplo la de piloto también es verdad que necesitan en lo que ellos llaman no como un pegamento no para esa inteligencia artificial para cuando no estén haciendo su labor es decir en vamos a tener npcs pero entre comillas estos van a tener vida entonces no van a estar 24 7 sentados y ya está un muñeco y no entonces bueno como capitán de la nave o como propietario de la nave bueno pues hay que ver tienen que ver cómo vamos a ser capaces de colocarle los roles a cada uno de los npcs que tengamos y también vamos a necesitar una interfaz con la que entre con la que interactuar con la inteligencia artificial para bueno para decirles qué es lo que queremos que hagan no sé volar del punto al punto b o atacar a un objetivo concreto incluso están bueno están viendo permitir a los jugadores tomar control remoto de los npcs y ahí lo dejan ya no dicen nada más esto bueno pues ha respondido hay varias personas no que han respondido al respecto en la sensación de la comunidad no en plan un poco agente smith no que vas a ir controlando unos npcs y otros bueno ahí se dice la verdad es que no han dicho nada más así que bueno pues no vamos a entrar en detalles seguimos con la siguiente pregunta que fue buena pregunta más votada después de la primera poco tonturo lo que acabo de decir pero bueno es la cuestión siguiente pregunta buenas preguntaban sobre el escuadrón 42 en que ya ha hecho seis años detrás no de lo que era su planteamiento original no de entregar el juego por otra parte aunque esto quiere esto puesto puede sonar terrible también es verdad que el juego que es ahora no se parece en absoluto en nada en el juego que iban a entregar o sea esto ha evolucionado mucho y como ellos mismos dijeron hace muy poquito en el vídeo que entregaron de una hora y pico que es posterior por cierto a esta pregunta bueno se les ha atragantado ha sido una súper bola de nieve gigante que la cosa se ha vuelto enorme en comparación como era bueno sigo que me estoy alargando la cuestión es que la pregunta bueno pues les 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 pregunta sobre el tema de la comunicación que hace mucho tiempo que no sabemos nada la última información que teníamos era que íbamos a tener la beta en este último trimestre pero eso está en un roadmap que está abandonado entonces bueno qué pasa para esto bueno pues responde el mismísimo gris oberts bueno criss dice mañana vamos a lanzar el episodio inaugural de briefing room porque ya sabéis que ya lo han lanzado y bueno en marshall hizo un vídeo resumidísimo para que nos enteremos de las cosas más importantes dice que estaba planeado que lo entreguen cada tres meses es decir tenemos este ahora el próximo debería de ser pues para navidades sigue diciendo que bueno es consciente que no no han estado contentos ellos mismos en la manera en que han mostrado el progreso de escuadrón 42 y ya se dieron cuenta temprano no que el formato que estaban usando es decir el roadmap actual abandonado bueno pues no se ajustaba a esa comunicación no como la querían dar la cuestión es que escuadrón 42 es un proyecto bastante problemático desde el punto de vista de la comunicación ya que bueno quieren mantenerlo en estricto y absoluto secreto y bueno hay ciertas cosas que si las actualizas y las haces públicas bueno pues digamos que te cargas la experiencia del juego en cualquier caso dice que bueno mensualmente tenemos el informe mensual aparte de ese roadmap si es verdad que el roadmap no lo han tocado pero está si queremos notificaciones actualizaciones de escuadrón 42 bueno pues tenemos eso es esos informes mensuales además ahora bueno pues sigue diciendo además comunicamos más que cualquier otro desarrollador o publicador del cual tenga conocimiento tenemos bastantes shows de vídeo tenemos actualizaciones de lore de historia desarrollamos regularmente los trabajamos en los foros hablamos con la gente y bueno tenemos periódicos semanales etcétera bueno durante la pregunta original había también una alusión a la falta de respeto que podía llegar a tener no al no comunicar nada a la comunidad y bueno pues aquí dice bueno no creo que el problema sea que falten al respeto que no es el caso sino que el tema de la forma de comunicar ya que no todo el mundo ni siquiera todo el mundo que quiere algo de start dicen está de acuerdo o sea se refiere hay alguna gente que prefiere vídeos súper largos y en profundidad otra gente sólo quiere vídeos con muchos gráficos bonitos y ver cosas guays otra gente quiere gráficos sus gráficos quiere vídeos súper técnicos con el mallado del server machine y cosas ahí súper tal bueno total que es complicado tenerlo todo bien perfecto para todos siempre va a haber alguien que se va a tener que aguantar y bajo esta circunstancia o bajo esta base bueno pues dicen que él cree que en ningún momento se ha alejado de esa característica principal que tenía este este proyecto que era bueno pues ser bastante transparente bueno y después por último hace una pequeña reflexión dice bueno significa eso que no podamos mejorar no siempre se puede mejorar y no sólo eso sino que bueno ya sabemos que el próximo roadmap por la actualización del roadmap está muy muy cercana aparte de este nuevo show de briefing room así que bueno pues ahí lo deja tras esto algunos de los comentarios subsecuentes a la propia pregunta no ya no otras preguntas sino dentro de ésta hay un usuario que expone un poco la idea que en realidad en la cual últimamente yo también me estoy moviendo y es que bueno ha dado una respuesta pero no es una respuesta ha dicho lo que dice siempre estamos trabajando en ello estará pronto sun y es que es muy difícil y está tal entonces bueno vuelve una vez más a responder entra otra vez al trapo chris rovers y dice bueno voy a hacer énfasis en algo dice he respondido a la pregunta original pero no ha respondido a la pregunta que tú querías que yo respondiera dice nosotros estamos trabajando escuadrón 42 y lo estamos haciendo lo mejor que podemos la mejor respuesta de escuadrón 42 cuando va a estar hecho pues es muy sencilla escuadrón 42 estará terminado cuando esté terminado punto y no será publicado hasta que no esté terminado pulido y esté genial sigue diciendo no estoy dispuesto a comprometerme en hacer un juego en el que creo con todo mi corazón y alma aunque bueno todos incluyendo a mí quieren escuadrón 42 más temprano que tarde no bueno pues sería un flaco favor para todos todos los que trabajan muy duro en el proyecto y todos los que están deseando lo bueno pues entregar algo que no es genial sigue diciendo la nueva hoja de ruta el nuevo roadmap va a mostrar qué es lo que están haciendo y cuál es el objetivo y a medida que se vayan acercando al final bueno pues irá siendo más preciso lo que quiere decir es que no van a dar fechas pero nunca va a ser una bola de cristal perfecta que en la que se pueda ver el futuro ya que siempre pues hay una cierta cantidad de imprevistos no que pueden ocurrir en el desarrollo del juego especialmente bueno pues cuando el juego es muy ambicioso y tiene la calidad no que tiene este juego y después pues hace hace algo que me hace mucha gracia porque bueno lo usamos nosotros muchas veces en el canal para para compararlo pero bueno es verdad red dead redemption 2 last of us 2 y ahora cyberpunk no sólo están tardando mucho sino que además están siendo o han sido retrasados no varias veces entonces bueno pues estos proyectos ni siquiera anunciaron una fecha de lanzamiento hasta que ya su producción estaba muy 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 avanzada entonces bueno cuando la mayor parte de su tecnología ya se había resuelto pues era cuando decían más o menos cuando iba a estar y aún así se retrasan la siguiente pregunta también es una que ha rondado bastante a la comunidad incluso a nosotros y bueno pues es la siguiente actualmente hay 95 sistemas en el lore 324 planetas 74 lunas 50 estaciones espaciales y 72 76 formaciones de asteroides en el juego podemos interactuar con un sistema del cual bueno pues a estas alturas más o menos ellos deben de tener ya terminados dos o tres sistemas están hablando de de pairo y del sistema que está que se hace que se usa o que se en el que se desarrolla squadron 42 y bueno también han escuchado hemos escuchado todos que a medida que estas herramientas se desarrollan bueno pues el proceso de creación y desarrollo pues aumenta su velocidad y que cada vez es más fácil etcétera también es verdad que hay algunos sistemas que son literalmente súper fáciles de hacer el sistema gursi o gursi es un campo de asteroides y punto o tanga por ejemplo que gracioso de tanga son tres planetas y punto y ya está y no tiene zona de aterrizaje ni tiene nada entonces bueno en cualquier caso sigue habiendo cientos de planetas bastantes lunas asteroides etcétera que incluso que estuvieran trabajando a toda velocidad no les tardaría muchísimo tiempo no realizarlo entonces la pregunta es bueno como de realista es el plan no de llevar todo esto a cabo van a desarrollar un número grande de sistemas en plan en tándem en bloque o en masa hay alguna manera de hacerlo más de más o tener un equipo solamente dedicado a crearlos más rápido bueno no nos responde todo papi y bueno aquí al menos es bastante claro por lo menos dice no estamos listos para ir a tope con el tema de los sistemas estamos creando las herramientas el conocimiento y estamos entrenando al equipo no para que sea capaz de cada vez entregar estos sistemas más rápido en cuanto no poder hablar en cuanto a las herramientas de bueno son precisamente estas herramientas internas son las que les han permitido a medida que se han ido refinando la velocidad de construcción recordemos que cuando se creó la primera luna tardaron un año un año en crear una luna para poder aterrizar en ella y ahora mismo las hacen en dos semanas más o menos entonces bueno esa misma meta la tienen para las estaciones espaciales las primeras estaciones eran súper difíciles de construir o tardaban muchísimo y actualmente las que están haciendo ahora pues como se hacen de una manera casi casi procedural no del todo pero bueno les facilita mucho trabajo por ejemplo sigue diciendo que bueno en la mayor parte del tiempo se va en crear los assets o los packs de objetos y de cualquier tipo de cosas no que interviene en la construcción una vez que tienen todos esos assets ya terminados tienen que ponerlos en las localizaciones los diferentes planetas y todo eso pues se con lo que haya más o menos rápido en cualquier caso bueno por el tema del gameplay y hace falta colocar ganchos no para la gente para que haya algún tipo de gameplay interesante en algunas localizaciones y hacer que esas localizaciones pues se sientan especiales todo esto dice obviamente la calidad y el detalle que originalmente se planeó al comienzo del crowdfunding pues ha cambiado drásticamente a lo largo de la producción de star citizen una vez que se dieron cuenta que el nivel de detalle en el que podían llegar en cuanto a los planetas y las zonas de aterrizaje era el que era esa era brutal y es bueno el que están haciendo ahora dice pues querían llevar al límite esa fidelidad entonces bueno comparando star citizen con otros juegos anteriores suyos privativo freelancer ahora mismo la cantidad de gameplay que podemos desarrollar es exponencial en comparado con las antiguas entonces bueno básicamente pues se les ha cantidado se les ha venido grande se les ha hecho demasiado grande y están y además quieren hacerlo así de grande quieren hacerlo así de bien por otra parte dicen están tratando de construir el equipo que sea capaz de entregar o de hacer sistemas solares enteros de un plumazo en lugar de de esa aproximación de iteraciones pequeñas poco a poco que es la que hemos estado obteniendo no en estanto pero bueno esto es solamente una pequeña frase de lo que están tratando de conseguir o cuál es su misión en cuanto a las respuestas no de este post pues hay gente que responde a genial impresionante y otra gente que dice he leído esto mismo hace en un post de hace tres años bueno ya sabéis cómo va esto entonces bueno pues la opinión muy polarizada después gente que prefiere la calidad antes que la cantidad por supuesto no porque para qué queremos mil planetas y están todos vacíos pero por otra parte bueno pues también queremos mil planetas no que tontería para pasar ahí lo dejamos vamos a pasar a la siguiente pregunta bueno pues la siguiente pregunta es para mi gusto una de las más importantes es una cuestión de gustos personal no salió un documento allá por febrero de 2013 madre mía se ha llovido ya no pues de febrero de 2013 que se llamaba la muerte death of the spaceman no la muerte del hombre espacial la cuestión es que ahí donde se explicaban las reglas de cómo iba a resultar bueno la muerte de tu personaje donde originalmente vamos íbamos a tener una unas vidas limitadas morir podría acabar con una muerte permanente de tu personaje o sufrir un gran accidente pues con un cambio de pierna aviónica o brazo por la operación necesaria bueno cosas así no la cuestión es que como es evidentísimo han pasado muchos años ya desde eso entonces la pregunta es que ha cambiado bueno pues chris rovers responde en tres líneas lo cual ya me parece en sí mismo un logro pero lo que dice es durante este mes a finales de este mes vamos a hacer un calling all deaths que se va a llamar o va a estar centrado en precisamente en death of the spaceman con consigo mismo y richard tyler que es director del gameplay del nuclear no del juego básicamente van a explicar cuáles son los planes actuales así que bueno dice de los cuales vamos a empezar a ver el resultado a mediados del año que viene con el gameplay médico y durante esa charla se hablará del diseño actual que está listo para implementación como dato curioso deciros bueno que últimamente no sé si os habéis fijado en han habido 23 semanas no que nos han enseñado fotos imágenes de cosas relacionadas con la medicina así que bueno pues probablemente sea esté directamente relacionado con esto que vamos a ver bueno siguiente pregunta directamente relacionada con la creación de bases bueno le piden que amplíe el pensamiento actual sobre cómo va a funcionar a funcionar la construcción de las bases tiene el quizá que hace la pregunta una serie de pregunta inquietudes específicas por ejemplo la pioneer es la nave para crear bases requiere un área de aterrizaje de seis acres presumiblemente bueno pues lisa y libre de obstrucciones importantes no para poder construir la cuestión es que los planetas que tenemos ahora mismo que son bastante grandes los lugares que cumplen con este requisito pues son bastante pocos y no sólo eso sino que son distantes entre sí además necesita sentarse también en un sitio a sentarse en un sitio donde se va a construir esta base con el tamaño que tiene la nave bueno pues limita severamente la densidad y disposición de los habitáculos donde se va a colocar que se van a colocar en el área y esto bueno pues va a resultar va a hacer que sea difícil organizar una zona no por un tema de reclamar las tierras o que un individuo tenga múltiples zonas apps no en el mismo en las mismas las mismas tierras bueno también dice da una sugerencia que es que una nave parásito sea capaz de transportar módulos desde la pioneer al sitio de construcción e instalarlos rápidamente no para que la página pudiera aterrizar cerca y una serie de pequeños detalles no además que también necesitaba una mula no para nada dice que se la compró los 10 minutos de su lanzamiento que es constructor que es con lo que disfruta y qué bueno que quiere saber qué está pasando a lo cual chris roberts da ya sí una respuesta no como la de antes bastante más larga dice así tenemos algunos planes muy interesantes lo que es el tema de construcción de bases o asentamientos de jugadores una de las consecuencias de la ikh que están trabajando ahora mismo para el tema de la persistencia total es que la ubicación de los objetos dinámicos del universo pues grabar y restaurar un edificio que acabas de construir no es realmente diferente a recordar donde dejaste caer tu taza de café en qué planeta estaba no una vez más vemos como el ay caché en el que están trabajando es una barrera importantísima no es la piedra de que nos está haciendo amargar la que nos está amargando el desarrollo continúa diciendo básicamente el ay caché nos permitirá permitirles a todos a sentarse en las estrellas cuando se les ocurrió por primera vez el concepto de poner puestos de avanzada bueno pues el ay caché no estaba diseñado de una manera técnica pero ahora mismo sacó nega caché pues se va a tener un grado mucho mayor de fidelidad al recordar dónde está cada edificio y dónde está cada componente y en qué estado está entonces bueno la cuestión es que no sólo es dejar caer una casa en mitad de ninguna parte sino que ahora se le podrían colocar varias estructuras conectadas entre sí conectadas también a otras cosas como generadores de energía torretas recolectores de recursos etcétera además de esto han estado trabajando en algunas herramientas para construir asentamientos tanto para los artistas como para los jugadores cual es una buena noticia con esto han estado reconsiderando cómo va a funcionar la pioneer para hacerla más flexible en lugar de sencillamente pues llegar a escupir un puesto prefabricado y largarse no la quieren más como una instalación de fabricación móvil lo que estaría cerca de la zona de construcción y bueno pues con una pioneer pues podrías construir estructuras sin tener que enviar componentes siempre que tengas un suministro de materias primas claro no necesitas una pioneer para construir una granja por ejemplo pero si necesitas una pioneer para construir un asentamiento decente o algo relativamente rápido en lugar de tener que volar con los componentes prefabricados desde las zonas principales de aterrizaje hasta la zona donde quieres ponerlo no entonces bueno querrás tener querrás tener un amigo con una pioneer o alguien que esté dispuesto pues a prestarte sus servicios están bastante entusiasmados con la jugabilidad que va a proporcionar esto al juego y tienen muchísimas ganas ver de qué somos capaces los jugadores a la hora de crear un asentamiento que bueno ya sabes que el mundo está lleno de artistas y hay gente que hace cosas brutales bueno pues pero eso sí lo dejan claro necesitan el like h funcionando y bien antes de que esto se pueda ver en el juego así que bueno pues veremos algunas actualizaciones a lo largo del tiempo más adelante pero ya el año que viene en algún momento bueno pues esto ya es cosa mía me parece me parece brutal brutal así os lo digo primero primero que es que cualquiera sea capaz de crear una una instalación me refiero tú puedes tener tu drake tu kraken no con un montón de cosas prefabricadas ahí en en la zona de carga y llegas a un planeta y tú con tu kraken pero pues coges con tus naves de transporte y te haces una base no prefabricada y está si es verdad que no será tan flexible y no podrás construir las cosas allí mismo sólo podrás usar las cosas que ya tienes pero el hecho de poder hacerlo me parece un paso espectacular pero ya no sólo eso sino que claro el hecho de que vayas con tu pioneer y vayas construyendo sencillamente las cosas que vayas necesitando esto le va a dar una ampliación al gameplay brutal brutal porque no sólo eso dice siempre y cuando tengas las las cosas que necesites no para poder construir el material la materia prima vale esto de esto no han dicho nada esto ya corre todo de mi imaginación pero claro si estamos si estamos ya con naves mineras y estamos también con naves que filtran ese contenido para tener ya la materia prima pues el siguiente paso es que esas minas de la zona que cojas con tu nave no pues la lleves directamente después de procesar las que se las lleven a la palla y a partir de ahí construir cosas o sea me parece sólo eso sólo con eso ya es un gameplay espectacular vaya bueno pero aquí me quedo creo que porque ya hay unos ip entra todo el ip y ya no el hype y no no vamos a centrarnos en lo que hay falta mucho así que el siguiente pregunta y nada siguiente pregunta qué pasa con city software todo papi dice pues mira actualmente estamos trabajando en él estamos probándolo y bueno idealmente sin tracy va a darnos una actualización en cuanto esté listo y ya está no dicen nada más pues nada pasamos a la siguiente pregunta también muy interesante que dicen bueno cuál es el plan para el tema de los ordenadores y los blades no sólo de los blades o era que tú colocabas ahí una pieza hardware en tu ordenador de la nave que tiene unos espacios tasados y con eso puedes puedes controlar por ejemplo una torreta para que se haga de manera automática o para que puedas controlarla desde el asiento del piloto cosas así no entonces bueno qué pasa qué pasa cómo va la cosa entonces todo papi responde dice si hay algunas de las cosas que hemos estado discutiendo últimamente sobre todo por el tema de hardware no que sería poner los blades o software que también sería pues cargar un blade o un ordenador a bordo no de otra manera la cuestión es que que cuáles son las ideas de la que de las que han estado hablando pues sistema de defensa de misiles el cual no pues automáticamente dispararía las contramedidas correctas también el tema de encriptación y desencriptación para bueno pues precisamente pues para eso para todo lo que tenga que ver con el data running que viene a ser el mercado de información bueno pues toda la información que tengas pues poder encriptar la o de que desencriptar la que tiene la que tenga otro no también emisiones de ser controlador de emisiones de tu nave no pues para que tengas más cuidado a la hora de que estás cuánta energía estás emitiendo para que no te detecten tal y bueno pues por ejemplo apagar sistemas que no uses de manera automática también guerra electrónica bueno pues de manera ofensiva y de manera defensiva también para la minería en lo cual bueno pues aceleraría por ejemplo los escáneres te daría información adicional etcétera también para el salvaging no para el tema de recuperar piezas bueno pues velocidad a la hora de escanear las naves destrozadas también para bueno pues para recompensa para los cazarrecompensas que te da una base de datos de los criminales también para el tema de los piratas bueno en general es también exploración intercambio combate por ejemplo con la gestión del escudo también el tema de exploración en general no como carga los diferentes sistemas dentro de la memoria y hacer más fáciles descubrir descubrir puntos de salto bueno un montón y todo esto incluso para naves más grandes no pues sistemas de seguridad internos o incluso gestión de drones no pues todo eso es lo que está están discutiendo pero claro la primera respuesta que obtienen es bueno pero esto es lo que está discutiendo pero no hay nada en producción no y efectivamente pues ahí está la cosa lo hablan y ya está bueno bien vale vale esta siguiente pregunta dice bueno hay alguna manera bueno la pregunta no es exactamente así pero vaya os digo la pregunta vais a hacer las superficies planetarias menos vacías y bueno pues esto responde todo papi que bueno necesitan algunos mes de navegación planetaria de las cuales ya han hecho una cantidad bastante importante pues está completada y está hecha pero no está terminada entonces una vez que esté terminada van a empezar a implementarla en misiones y en encuentros aleatorios cuando esto esté hecho también habrá que trabajar en las transiciones de nave a superficie no de una manera suave y eso pues ya les abre también el hecho de poder poner criaturas como las vacas espaciales o quizás otros animales también los boys no esas criaturas que son pequeñas ranas pájaros etcétera de esa manera que lo haría bueno pues lo haría más real la cuestión es que bueno esta pregunta es la que le hicimos hace un año a crisis roberts tanto marcia como yo tuvimos la suerte de conocerlo en persona y la respuesta fue exactamente la misma así que pues bien muchas gracias siguiente pregunta preguntan piro y dicen sí ya está eso es vaya tela siguiente pregunta que no era broma que eso le han preguntado bueno siguiente pregunta dice bueno en cuanto al tema del data running lo que es la información mover información hackear etcétera con la mercury star runner que está a punto de salir y la era la cual ha estado en el juego durante bastante tiempo bueno qué pasa entonces bueno pues todo papi dice que no no se han olvidado de ello es personalmente él dice que es una de las profesiones que las cual le interesa más y que él esté interesado pero hay otras otros trabajos no que tienen prioridad más alta así que pues cuando le toque le tocará ahora mismo no está ahora mismo en qué hacen se están centrando en la carga física primero y después ya verán lo que hacen con el tema de la carga virtual cómo son los datos aquí lanzan otra pregunta directamente relacionada con con la anterior o la hace dos hace dos preguntas no dice el año pasado vimos como un npc se movía entre las físicas de la valkyrie y la de fuera de la valkyrie bueno cuál es el estatus actual el estatus actual de todo esto no los npc se mueven dentro y fuera de estas son de los trenes o que qué pasa eso haría que todo tuviera mucho más vida en su opinión y bueno pues dice actualmente tenemos algunos bugs que necesitan ser trabajados algunos que les permitan no estos pasos entre naves y superficie planetaria y bueno pues al final pues crear localizaciones pero no dice nada más y ahí se queda así que bueno pues probablemente estén bastante si mi opinión yo creo que creo que esto es algo que es importante pero estarán trabajando en el server mes incluso a server mes y por supuesto y en el like h primero y después pues ya ya seguirán con esto porque como estas son las partes más técnicas esto no tiene nada que ver con el equipo de planetas ni el equipo de ambiente ni la iluminación y el sonido y eso que eso crees ni los que hacen naves que las sacan como churros esto son cosas tan técnicas que bueno que no no se puede sencillamente hay la gente que hay y no se puede ir más rápido en este aspecto otra pregunta corta bueno y van a decir el tema de habrá ríos la respuesta es sí pero no no expanden la siguiente pregunta es bueno cuáles son los planes en cuanto a hacer el tema de las misiones sistémicas menos repetitivas y bueno pues más divertidas o mejores no dice bueno pues actualmente los llamamos modificadores de misión las cuales pues van a variar dependiendo de la localización por ejemplo en una misión de entregar carga una caja de por ejemplo de un puesto a una estación espacial bueno pues con que añadas una serie de modificadores por ejemplo que un una ya fps quiera también esa carga o que una una nave y ya quiera esa carga o que esa carga sea volátil o que la tengas que recoger en una sanación en una zona hostil o que la tengas que soltar en una zona hostil y está lista pues puede seguir y seguir o sea que vale no dice nada especial pero ahí está siguiente pregunta bueno pues en cuanto a las mecánicas de empujar y de tirar objetos grandes que está planeada para la 3.12 bueno qué es lo que qué tal eso les permitirá robar carga a otra gente o cómo ir a la cosa etcétera a lo cual tony surebec dice que bueno permitir que la carga sea extraída manualmente de la nave ahora mismo es el tope de su lista de prioridades es top y posiblemente se podrá hacer gracias a un rayo tractor pero también esto requiere alguna serie de revisiones a lo que es la malla de físicas y de carga no entonces todo esto se tendrá que balancear y que ver con el tema de la capacidad de carga de la nave y por supuesto con el hay caché así que ahí lo deja la siguiente pregunta bueno cuál es el problema con el tema de las misiones dinámicas en que cómo están en qué estado están a lo cual tony surebec bueno pues responde que esencialmente algunas cosas que si la tienen tienen incluida cosas muy pequeñas sobre todo todo nuevo pero actualmente hay muchos muchísimos parámetros antiguos que tienen que ser convertidos de flash a building blocks y esto bueno pues es básicamente lo que le está haciendo ahora mismo frenarse la siguiente pregunta que también es para tony surebec dicen bueno obtener podemos tener una actualización de cómo va el quantum o los cuantas dice bueno hemos usado bastante tiempo optimizando la simulación y bueno hemos estado haciendo pruebas con dos millones de cuantas pero resulta que para obtener lo que buscamos no necesitábamos más de 100.000 por sistema así que bueno han empezado a conectar algunos de algunas partes no de datos estimulados no por servicios de backend para que todo esto funcione no por ejemplo el tema de combustible precios de reparaciones tipos de encuentros frecuencia y tal no han tenido estas pruebas han tenido algunos efectos dramáticos no en el gameplay y bueno pues por ejemplo han cambiado el tema de la actividad de piratería las llamadas de ayuda etcétera así que bueno pues cuando todo esté conectado pues finalmente pues se va a sentir como vivo eso sí no dice cuándo aquí hay una pregunta que la siguiente que es es una pregunta que hay que cogerla con pinzas y va hace que pensar porque dice así vais a implementar piro sin el server machine y la respuesta de tony surebec es sencilla corta que es su plan actual es lanzar los dos piro y server machine a la vez claro esto dicho así que suena muy bien pero la realidad es es otra que es que hace poco crisis over dijo que para que salga todo mínimo hasta dentro de seis meses o a mediados del año que viene entonces claro de repente entramos en un bucle en el que nos han dicho que piro va a venir y lo van a publicar pero que después que van a publicarlo dentro de seis meses completo entonces claro que van a hacer la primera lo pueden hacer en dos partes no una primera parte que no esté completa no con algunas cosas que ya es lo que dijeron y después una segunda parte ya total no pero bueno no lo aclaran la siguiente pregunta bueno cris mencionó o habló sobre el sistema de habitaciones hace ya algún tiempo en el cual bueno pues al final estábamos hablando de que las estaciones y las naves tienen una serie de tuberías no donde diría esa electricidad o bien las cosas conectadas conectadas no bueno las preguntas son como de profundo van a llegar profundo no no en distancia sino el tema del desarrollo de esta de esta idea y después si también va a estar en algunas estaciones o puestos espaciales a lo cual todo papi dice que sí que van a estar y además se va a desarrollar mucho por ejemplo el tema de hacer reconectar energía y tener que reemplazar físicamente un objeto para poder mantener la nave funcionando no en una por otra o sea que básicamente muy 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 un gameplay y un desarrollo muy profundo eso sí dicen que está planeado que lo mismo sea para las estaciones espaciales o para puestos pero por supuesto dependiendo del setup no de cada uno pues podrías verlo por ejemplo un npc que esté funcionando esté trabajando en una estación espacial grande pues un como jugador probablemente no tengamos acceso a pagar el soporte vital de la nave o de la estación por ejemplo eso estaría fuera de nuestra nuestro alcance pero algo que no dice y pero yo creo que está directamente relacionado por ejemplo si un jugador crea un puesto espacial en un planeta no con esta nueva tecnología lo que hemos hablado del payón y tal y apaga el soporte vital pues bueno pues me parece una idea genial para llevarte por delante un montón de gente chicos vamos a reunirnos aquí hablemos de negocios lo sientes a todos le cierran la puerta y la pagas el soporte vital no por ello que se llama me flipo pero bueno que ahí está la cosa pasamos a la siguiente pregunta la cual bueno pues dice bueno aparte más allá del tema de los festivales una pregunta en cuanto a cosas que están por por venir van a ver eventos mundiales universales de una manera regular o quizás van a ser creadas al azar como por ejemplo incursiones bandul o no sé en búsquedas de energía en pairo para el punto de salto desastres naturales etcétera bueno a lo cual tony surbeck dice que sí que esto es una zona en la cual se están centrando lo llaman eventos dinámicos los cuales ya están siendo ya están en proceso lo que es el desarrollo y la idea es que los esfuerzos no se vean el año que viene por ejemplo la semana de flit week no esta semana que tuvimos con bueno esa el invictus no que tuvimos bueno pues estaba lanzado no mediante este sistema la cual bueno pues la cuestión es que se van a crear eventos más sofisticados y también sé que se irán lanzado de una manera bueno pues sistemáticamente otros por ejemplo se activarán manualmente la idea es que algunos de estos eventos sean capaces de abrir otros escenarios a su vez no sin que ellos toquen nada y así supuestamente no van abriendo escenarios uno tras otro de una manera más o menos tal a largo plazo a largo plazo bueno pues tienen y tienen la intención de que incluso pueda llevar algún evento en el cual obligue a algunos jugadores a posicionarse y que no tengan por qué estar en el mismo bando no incluso suena muy bien pero todos son futuribles están trabajando en ello esto y esto básicamente ha sido el contenido madre mía 35 minutos ha sido el contenido de ese y m no del pregúntame lo que quieras pero no voy a terminar aquí hay una pequeña pregunta que va aparte esto ya es en otro momento la cual también ha recibido respuesta por parte de los desarrolladores y la pregunta es muy sencilla qué pasa o qué ha pasado con el hay caché por qué porque hace algún tiempo chad mckinney escribió que el tema de la y caché y del global persistence que bueno pues ya tenían esa primera iteración más o menos terminada y que debería y que llegaría a finales de año y cuatro meses después más o menos chris over's ha escrito en su carta en la carta que escribió chris over's hace relativamente poco que bueno que han hecho un proceso brutal en cuanto a la y caché pero que están creen o que estará más o menos listo para publicarlo por el segundo cuarto del año que viene tiro en la cabeza así que bien claro aquí hay mucha diferencia de estar a punto de llegar a casi los tres meses que faltan más seis meses más hay mucho tiempo de diferencia entonces este esta pregunta es por cura curiosidad no no quiere decirle nada a lo cual bueno pues responde el mismísimo hombre que dijo lo primero chad mckinney responde dice bueno dice cuando yo escribí esto quizás de una manera optimista optimista lo hablaba con el reflejo de ese plantea de lo que de lo que ellos ya predecían que iba a suceder no el tema de la y caché global persistence y ellos creían que iban a tenerlo terminado para ese momento en cualquier caso no debería haber dicho nada de fechas como siempre es que ya cada vez lo tienen claro decir algo de fechas con esta comunidad es un error así que dice que se arrepiente no debería de haber dicho nada y se tendría que haber callado en cualquier caso bueno pues le faltaba mayor comunicación dentro de los propios equipos y bueno no tenían en cualquier caso su roadmap interno decía lo que decía y la cuestión es que tampoco estaba actualizado así que sencillamente ha habido un problema además de esto bueno pues ha querido ser un poco diligente y a responder exactamente a la pregunta que ha pasado así que bueno pues lo ha dividido en varios puntos el primero se descubrieron algunas cosas que hacer algún trabajo extra a lo largo del camino no para cumplir los objetivos de la y caché y de la persistencia global además de todo esto estaban preparando lo que es el server meshing a la vez sin entrar en detalle en demasiados detalles bueno pues han completado más del diseño de hay caché pues para escalar mejor al permitirles consultar los datos de una manera que aproveche esa agregación de fragmentos de datos además han presentado algunos planes más ambiciosos para lidiar con algunos trabajos de diseño del tema del inventario para prepararse para funciones planificadas para el futuro el tema de separación de jugadores personajes la muerte del astronauta que vuelve a salir aquí pero que no sabemos todavía mucho de él y también pues respaldar ese diseño pues se requieren cosas como inventario físico carga etcétera o sea que sencillamente se retrasa para dar un producto más completo por otra parte dice que algunos de los recursos se han tomado prestados no de la y caché y se los han llevado para cosas como por ejemplo el tema de la persistencia a largo plazo y bueno pues todo esto es coger cosas así pues quita bastante apoyo al equipo no ha sido una gran cantidad pero sí que afectó al calendario tercer punto están aumentando la cantidad de pruebas internas que están planeando para todas las funciones que están haciendo de las cuestiones que están aumentando la cantidad de tiempo dedicado a las herramientas que depuran todo esto para qué para que ellos mismos tengan más confianza cuando la versión inicial no esté disponible todos estos cambios son increíblemente profundos en el juego y bueno dice que apresurarlo no pues no beneficia a nadie por último hace una pequeña aclaración y es que lo que dijo en el vídeo fue que los servicios de la y caché no que se realizan en gran parte del trabajo bueno pues están ya terminados y lo que tienen que hacer es integrarlo en el motor de juego y bueno pues técnicamente eso sigue siendo cierto y con esto chicos pues he terminado he terminado y llevamos 40 minutos de vídeo madre mía bueno pues yo que sé espero que os haya gustado y mucha información poca información guay o vamos a vamos a dejarle un poco información realmente que me motive y que diga odios que ganas no no más bien un poco lo de siempre no estamos trabajando en ello lo tendremos el año que viene dentro de seis meses etcétera así que pues nada chicos armaos de paciencia preparados porque vienen muchas cosas vienen son muy interesantes y vamos a pegar un salto cuantitativo y cualitativo muy grande pero todavía no así que pues nada me decir lo que queráis en los comentarios suscribiros si no estáis suscritos se despide el ciudadano anubis y nos vemos en el universo hasta luego chicos no no Gracias por ver el video.